El día sábado estuvimos reunidos en la localidad del Taco, en Ancasti. Muy linda reunión, una convocatoria muy amplia, grande. Y bueno, donde resaltamos, coincidimos en varios puntos, de la unidad del partido y de un trabajo en conjunto. Y bueno, de una manera de decir, de hacer un mea culpa y ver cómo surge el radicalismo de esa reunión de Ancasti. Bueno, la intención es que desde el interior, el radicalismo justamente vuelva a tomar fuerza desde el interior hacia la capital. Es que tiene que ser así, desde el interior hacia la capital, porque ya está visto que desde la capital no se pudo, entonces tiene que ser desde el interior hacia la capital. El interior es grandísimo y trabajamos sobre la región del este, una región muy importante, muy pujante, que estaba, si se quiere, un poco olvidada de la dirigencia. Entonces, por eso dimos el puntapié desde la zona del este, para que cambien los roles, para que podamos salir adelante, porque así como estamos, estamos mal. Bueno, han expresado la voluntad aliancista nuevamente desde la Unión Cívica Radical. ¿A quiénes piensan convocar? ¿Van a hablar con la Libertad de Avanza, entre otros partidos? Se manifestó la voluntad aliancista, que no lo veo mal, pero yo lo que yo digo, hay que ver con quién nos vamos a aliar. Porque últimamente no nos fue muy bien con nuestros aliados, porque hay que ver con quién nos vamos a aliar, qué traen, qué aportan los aliados nuevos. Porque últimamente trajeron poco y se llevaron mucho. Entonces hay que ver con quién nos vamos a aliar. Bueno, Intendente, poder cambiar los resultados de las últimas elecciones. Ya estamos pensando en lo que van a ser las elecciones de medio tiempo, la legislativa del año que viene. ¿Llegan con los tiempos? Y por eso empezamos ahora, porque si no, no llegábamos con los tiempos. Pero estamos a tiempo, estamos a tiempo. Oficialmente nos sinceramos y hacemos el trabajo que hemos comprometido. Yo proponía una reunión de carácter provincial, de que todos los departamentos estén presentes con sus dirigentes, con sus autoridades, y ya con una plataforma de trabajo, cuáles son las necesidades y cómo vamos a encarar estas próximas elecciones. Así que yo creo que estamos a tiempo. ¿Hay un nombre, algún nombre referente en el interior? ¿Nombres de candidatos, díxate? No, no, no. Todavía no hay nombre referente. Candidatos no hay todavía. Pero en el momento, a veces yo siempre digo que los candidatos tienen que ser, no podemos caer por su propio peso. Y lo que yo siempre reclamo es la independencia de los comités del interior. Porque a veces van desde acá, de la capital, a querer poner los candidatos de manera equivocada. Porque no se conoce el territorio. Somos los dueños de los territorios quienes tenemos que poner los candidatos. Nos pasan acá y nos está yendo muy bien. Y no es ningún secreto. Porque nosotros ponemos los candidatos. ¿Equivocados o no? Gracias a Dios no nos equivocamos. Y nos fue muy bien. Un ejemplo son ustedes. Exactamente. Sí, sí, sí. Totalmente. Y somos el único. Desde el Valle Central, este somos el único. Ancasti. De 36 municipios de la provincia, somos cinco en total. ¿El candidato a gobernador de Junto por el Cambio, o como se va a llamar la alianza, tiene que salir de uno de esos cinco municipios? Podría ser, no sería nada descampeñado. Puede ser, puede ser que sí. Hay que ver, hay que ver cuando se aproxima la fecha, alguien que realmente reúna el perfil, las condiciones, para que la sociedad pueda confiar en ese candidato. ¿Usted entiende que tiene aspiración a ser gobernador? No por el momento. Me encantaría, obviamente, pero no por el momento. Bueno, mire, yo siempre digo que Ancasti es tierra de grandes hombres. Por ejemplo, Ancasti tuvo al único presidente que dio la provincia de Catamarca, que es Ramón S. Castillo, tuvo la primera gobernadora, que es Eulale Árez de Vildosa, primera mujer gobernadora, y tuvo Don Juan León Córdoba, también gobernador de Ancasti. ¿Por qué no soñar? Pero no en estos momentos. No estamos pensando en eso. No, se descartará todo. ¡Gracias!